el Ministerio Público, Mateo Chávez, Mario también, desde el Barranco de Tablón, Mateo Chávez, amigo, al igual que Carlos Chapén, desde Chuy Manzana, si no estoy malo, pero Mateo Chávez, hermano, amigo, que eres siempre, claro, de mirar, de formas, creo, en actuar, en felicitar, tanto como también otros grupos, ya que es un momento, con el respectivo, el respectivo, para quien, con la oportunidad, Mateo Chávez, amigos, Televisión Departamental de Zerolá, si en verdad, que el Procurador de los Derechos Humanos, dice que es un Procurador de los Derechos Humanos, que también, como ciudadanos, somos más, que estamos pidiendo que nos hagan respetar nuestros derechos. Quizás, algunos, confunden, y lo miran así, que somos del partido ganador, ¿verdad? Pero, no todos somos del partido ganador. Estamos de acuerdo, lo que se ha hecho siempre antes, elegimos al gobierno, yo participo, usted participa, el otro participa, todos participamos, todos quizás hemos tenido un favorito, eso es lo que se ha hecho. Y cada vez que elegimos a algún gobierno, y respetamos, respetamos al derecho, la izquierda y la, a la derecha, porque en las elecciones no peleamos. Esa es una simple, para nosotros es un simple y sencillo, que nos hagan respetar, eso es lo que queremos. Y decimos a Consuelo Porras, y al presidente y a Matei, porque esos son, tanto como el Ministerio Público y el presidente, ese es el de acuerdo que ellos tienen, que nos quieren violentar nuestros derechos. y que, por favor, porque nosotros tenemos dignidad, le pedimos que no nos provoquen más de lo que ya han hecho. Porque no es, no crean nosotros que no tenemos el valor de hacer cualquier cosa. lo que, bueno, en el pensamiento mío, lo que yo estoy viendo a través de ellos, ¿por qué se ha logrado antes? Quizás nos retrodescemos un poquito atrás, el golpe de Estado del presidente que una nación sí lo pudo quitar, pero no pacíficamente. Fue con violencia, fue con muchas cosas. pero quizás el presidente, eso es lo que quiere, ¿verdad? Porque hasta hoy fecha no ha dado la respuesta, porque él sí lo puede hacer, entrar en diálogo con los diputados y revocar esa ley que tiene. eso lo tenemos en claro. Pero el punto es de que, ¿por qué no lo quiere hacer? Porque está el de acuerdo con el Ministerio Público más con el fiscal, la fiscal. Entonces, nosotros no nos vamos de aquí. Desde el primer día, hemos dicho, hemos venido para exigir que nos hagan respetar nuestros derechos como ciudadanos y si no nos respetan y si no nos dan esa respuesta, no nos vamos de aquí. Cada día nos dan más fuerza, más valor en esta situación y cada día quizás ahora ya no no habemos más aquí, hemos sido claros, pero esta es una estrategia de nosotros. Porque nos han dicho que nosotros somos ignorantes, somos analfabetos, si lo ven así, pero nosotros tenemos sabiduría y inteligencia. Durante estos cuarenta y nueve días lo hemos manejado lo hemos manejado así y nadie nos ha obligado y hemos sido claros que somos representantes nada más de las comunidades, así como nosotros como chichicastecos, habemos aquí y traemos esta vara porque nuestras comunidades nos han elegido y estamos en representación de ellos y si no nos hacen respetar los derechos, hemos dicho una y muchas veces y no es una amenaza, si ellos quieren que hay necesidad de derramar sangre, nosotros estamos dispuestos a eso. No sé si así lo dicen ustedes compañeros, si habrá necesidad de derramar sangre para defender la democracia, para defender nuestros derechos, y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, lo así será, miedo no tenemos. Y si nos escucha la Consuelo Porras, y si alguien nos escucha de aquí, los que están adentro del ministerio público, que pase ese mensaje, porque lastimosamente si hubiera que está aquí el Diamatey, o otros funcionarios públicos, quizás aquí todos esos medios estarían, pero nosotros como ciudadanos que estamos manifestando por el bien común de todos, esos como que no vienen, pero creo que sí sí ha llegado, gracias a los medios locales de cada comunidad, y medios personales, se ha hecho virales muchos mensajes que hemos mandado aquí en este lugar, en este escenario humilde. Gracias por consuelo, ¿verdad? Porque aquí hemos hecho un escenario, aquí nos hemos conocido como hermanos, yo he dicho, las amistades que yo tenía antes de venir aquí, eran pocas, pero ahora son muchos, y gracias a consuelo por las, ¿verdad? Nos conocemos cada vez que venimos, ya veniste, sí, gracias, bienvenido, mucho gusto, nuevamente, nos conocemos muchas caras, ¿verdad? Y esa amistad que hemos tenido aquí, nos hace valorar y dar las fuerzas de cada día, ¿sí? Un saludo a los medios, a este muchacho, al TDS, bendiciones, este muchacho estaba aquí desde el 2 de octubre y sigue estando aquí, ¿por qué no brindamos un aplauso a él? Bendiciones, 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 el carro de placas 896 FSM Honda, dice que color gris oscuro, dice que no sé si lo pueden mover, están allá, obstruyendo una entrada, dicen nuestros compañeros aquí, por favor, y si no está aquí, pues puede ser que está en el mercado, ahí sí que culpa no tenemos, ¿verdad? ya hemos dicho una, dos o tres veces creo, y pues sí, entonces estaba comentando de que habemos mucho aquí y gracias por esos medios que están con nosotros, los agradecemos mucho por ese arduo trabajo que hacen día y día y también a través de este medio saludamos a nuestros hermanos de Sololá, de Totonicapán y de los veintidós departamentos de toda Guatemala, un saludo cordial a usted, porque no brindemos un aplauso a nuestros hermanos que nos ven en casa y les decimos que también vamos siempre en frente de no echar ni un paso atrás porque esta petición lo queremos pronto que nos hagan respetar y que nos den esa respuesta porque nosotros no damos marcha atrás ni un paso atrás esa es la consigna que hemos dicho aquí ni un paso atrás ni un paso atrás quizás ellos los gobiernos que están en donde quiera hoy porque hoy en la mañana llegamos nosotros y nos estaban diciendo a los compañeros que querían venir aquí a desalojarnos pero no no han venido saben por qué que no han venido porque Dios está con nosotros porque Dios está con nosotros porque Dios está con nosotros quizás ellos con el miedo que no vienen no es miedo al llamatei sino que Dios ha puesto ese miedo en ellos porque no han venido eso es lo que tienen no sé si dieron cuenta ya no me acuerdo qué fecha que tenían que venir los antimotines aquí y no vinieron y el superior de ellos que es lo que hizo fue renunciar y el que está ahora por qué no apostamos que también lo va a hacer así apostemos si aunque el ministerio público pida que que nos vienen a a desalojar acá y el miedo que va a tener no es a nosotros sino es el que está arriba porque es el rey de reyes por eso señor de señores es el único gobernante que tenemos sobre la faz de la tierra y él ha visto que la injusticia que está pasando en nuestra Guatemala y por qué no hemos tenido la la respuesta hoy en día yo les animo Dios está trabajando no sé si está saben cuando vemos un silencio de Dios es porque está trabajando porque el tiempo de él es perfecto en cualquier momento lo va a hacer y esa experiencia que lo vas a tener va a tener usted y yo va a ser inolvidable porque si hubiera sido fácil de un día a dos días no hacemos historia en cambio ahora ya hemos sido ejemplo de los más países somos un país pequeño y vamos a ser ejemplo a los demás países ya hemos sido ejemplo ya hemos sido ejemplo y la victoria pronto lo vamos a tener solo tengamos fe acuérdense el pueblo de Israel cuando estaban en una esclavitud los perseguían llegaron en el mar para ellos era el fin pero que es lo que hizo Dios abrió pasaron el mar no es una persona imagínese y nosotros ahora solo personas nada más y hoy si se ha endurecido el corazón y el pensamiento de ellos yo les digo que pronto ese corazón duro ya no va a ser duro si ellos porque ya maté y ahora ya no se ha pronunciado porque creen ustedes porque tienen miedo si ya no saben qué hacer cada vez que ellos buscan argumentos pero no ha salido ese plan si y no le saldrá esos planes que hacen no les va a salir porque eso es pensamiento de ellos por eso yo les animo y ustedes hermanos que nos están viendo en casa porque también hay quienes que dicen hay quienes que dicen quizás unos o dos o tres por ciento dicen no se va a poder es lo que dicen unos hay quienes que ya se han rajado como dice el buen chapín hay quienes que ya se han dicho ya no creo que que se va a solucionar esos van a seguir así si vamos a sacar uno va a entrar otro va a seguir ese es el pensamiento débil de los otros hermanos pero ahora ya nos despertamos y no sólo va a ser de este año sino que hemos dicho vamos a estar pendiente de cada gobernante que va a entrar no sé si así es mis hermanos guatemaltecos así que unamos siempre la lucha sigamos con la frente en alta y con esa fe firme y yo sé que Dios nos va a contestar en cualquier momento menos pensado así que adelante no sé si alguien quiere hacer su intervención lo puede hacer gracias gracias yo estaba con el uso de la palabra verdad y vengo otra vez ¿por qué? porque hay muchas cosas que decir bien claro lo dijo nuestro señor autoridad verdad nosotros ya cedimos ya no estamos bloqueando las carreteras ya no nos estamos manifestando en las carreteras ahora el señor presidente que despide unos cuantos porque eso fue el acuerdo que hicimos ¿sí o no? ahí estamos nosotros íbamos a ceder él iba a despedir se está quedando corto señor presidente ya no ya le vamos a faltar el respeto ya no le vamos a decir presidente ya lo vamos a tratar como un y porque así dijo él que no iba a ser un pero fue más que un así es la verdad uno no quiere decir palabras groseras aquí en este micrófono esa es la verdad porque así claro lo dijo nuestra autoridad verdad nosotros le tememos a Dios eso es lo que nosotros tenemos miedo si le tenemos al todopoderoso pero un con melón de frijol así como nosotros miedo no tenemos miedo no lo tenemos esa es la verdad porque nosotros nos pronunciamos como movimiento social porque ya nos dimos cuenta ya nos despertamos así como dice el buen chapín así como dice el compañero ya no nos dan el tol con el dedo nosotros ya sabemos muy bien de que esos corruptos pocos días les queda y un pueblo unido pueblo que me escucha ni un paso atrás ni un paso atrás compañeros eso es lo que nosotros tenemos ya nosotros ya cedimos ya estamos esperando que el ministerio público ellos piden que desalojemos esta calle pero no lo vamos a hacer ¿por qué? porque si lo hacemos nos vamos otra vez a las carreteras eso es lo que quieren ellos ellos son los que mandan ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que a veces nos cuesta entender? ¿o es por la poca preparación académica que nosotros tenemos? yo ya no voy a estar aquí gritando cuando oigo que Guatemala deje de ser un país donde haya desnutrición crónica yo voy a dejar este micrófono yo voy a dejar las calles yo voy a dejar la carretera cuando ya no haya un niño con desnutrición crónica aquí en Guatemala ¿qué pasa? así como dijo el compañero nosotros somos productores pero la falta de oportunidades es lo que hace falta ya lo dije desde hoy que nosotros no somos méndicos que nosotros no necesitamos una lámina cada cuatro años una bolsa de frijol ¿qué es lo que nosotros necesitamos? oportunidades oportunidades de desarrollo oportunidades de educación oportunidades de salud eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo porque un pueblo unido eso es eso es lo que nosotros necesitamos esto va para los diputados ya electos pónganse pilas porque el pueblo ya despertó ya no nos van a agarrar otra vez como nos vienen haciendo ellos aprueban leyes que no consultan al pueblo y yo bien lo dije desde hoy ellos ¿qué son? servidores públicos lo sabemos muy bien tienen que aclararle al pueblo cualquier ley que quieran aprobar cualquier cosa que quieran hacer que el pueblo decida si en verdad nos beneficia a nosotros los pueblos hay un claro ejemplo aquí ¿qué pasa con la energía eléctrica? aquí a los capitalinos no sé cómo están ellos si ellos pagan el alumbrado público así como nosotros los que estamos en la montaña que nos dicen nos cobran ¿qué es lo que pasa? no hay señores alumbrado público no tenemos y eso es la mera realidad y eso es lo que les duele a ellos que nosotros ya nos estamos es como decirlo ¿verdad? ya nos estamos revelando pero no es así si que nosotros estamos exigiendo nuestros derechos eso es lo que estamos haciendo nosotros ¿cómo va a ser señores que nosotros estamos pagando alumbrado público y no tenemos? ¿cómo va a ser eso? ¿en qué? ¿en qué cabeza cabe eso? de veras pero como yo lo digo ya nos despertamos nosotros estamos pagando alumbrado público queremos alumbrado público es fácil es fácil eso es bien fácil el que paga tiene derecho de exigir esa es la realidad y eso es lo que vamos a hacer ahorita con el alcalde electo con los diputados electos y con nuestro presidente electo vamos a trabajar de la mano nosotros sabemos que estamos pagando nuestros impuestos ahora vamos a exigir necesitamos buenos hospitales necesitamos buenas escuelas necesitamos buenas carreteras ¿quién va a venir a protestar señor si tenemos todo eso? nadie va a venir nadie va a salir a las calles ¿por qué? porque contamos todos con nuestros servicios básicos esa es la mera realidad me acordé de esto ahorita no lo tenía en mente pero como uno habla y sabe lo que habla ¿qué hizo él cuando nosotros tapamos la carretera? buscó un buen pretexto a decirle aquí a la capital que nosotros invadimos donde viene el agua de ellos y eso es pura mentira señores porque nadie tocó nadie tocó no sé como les digo no soy de aquí de la capital no sé cómo viven ellos ellos gozan de un vital líquido todos los días a Dios gracias nosotros allá en nuestras comunidades sí contamos ¿pero por qué contamos? porque nosotros mismos nos esforzamos trabajamos traemos el agua potable de nuestras casas con el sudor de nuestra frente esa es la pura realidad y eso es lo que nos hace hablar ¿por qué? porque lo tenemos bien claro con nuestras autoridades eso es lo que nosotros hacemos hay otra cosa muy importante como les digo siempre en mente se me viene nosotros vamos a dejar este lugar cuando ellos sean verdad y hayan renunciado o los hayan sacado una de las dos cosas porque ahorita hay ni un paso atrás compañeros ni un paso atrás eso es lo que nosotros estaremos haciendo a nuestros diputados electos ya para el 2024 los estamos viendo los estamos vigilando ahora nada de hacer tranzas bajo la mesa ¿qué es lo que pasa cuando se venden? bien claro le dije de hoy 40 millones le cuesta a nuestro país para que aprueben una ley a favor de quién a favor del pueblo ¿verdad que no? no es a favor del pueblo ¿a favor de quién? de ellos de los que quieren gobernar de los que quieren tener una dictadura aquí en este país eso es lo que pasa yo por eso les digo yo vine yo dejé mi familia yo dejé todo desde allá yo estoy aquí ¿por qué? para pronunciarme así de esta manera para que se den cuenta que ya no estamos como nos querían tener eso es lo que está pasando ahorita y eso es lo que va a seguir porque los pueblos unidos así es compañeros capitalinos del exterior del país de todo el rincón de nuestra Guatemala todos tenemos ese mismo derecho todos tenemos esas mismas obligaciones un claro ejemplo a veces uno no lo quiere decir del vecino país El Salvador ¿qué dice el señor presidente? cuando no roban el dinero rinde el dinero alcanza hay desarrollo y eso es lo que queremos nosotros aquí para Guatemala ¿o no es así? eso es lo que necesitamos yo le doy gracias a Dios que estoy enfrente de unos capitalinos que en verdad ellos miran lo que yo estoy viendo y eso es lo que uno quiere eso es por eso uno viene aquí en verdad a ver cómo están las cosas aquí en la capital como les digo ustedes tienen muchos no sé cómo está el hospital Roosevelt en San Juan de Dios habrá bendicina no hay no hay entonces lo que ustedes están sufriendo lo sufrimos nosotros en el exterior porque nosotros nos vamos en el hospital de Santa Cruz del Quiché que se llama Santa Elena no hay medicina nos vamos con los vecinos de apartamento que es el Sololá hay medicina Sololá no hay eso es lo que estamos viendo y eso es lo que les duele a ellos nosotros que ya estamos exigiendo ya nos levantamos yo bien claro lo dije desde hoy verdad que ellos sufran en verdad por eso les digo a esos diputados que van a ser electos que aprueben una ley donde cada funcionario público que vaya a un hospital nacional cuando se enferme eso es lo que nosotros merecemos ahorita que ellos sufran lo que nosotros estamos sufriendo que ellos sienten lo que nosotros estamos sintiendo ahorita da pena y tristeza decirlo cuando uno sufre una enfermedad de cáncer es lamentable yo vine unos días o sea unos años atrás en el Incán aquí en la capital que me dijeron prepare cien mil que sales para empezar con ese tratamiento Dios mío ¿de dónde? y sabemos muy bien que entran millones en los hospitales pero ¿qué es lo que pasa? se lo llevan esa es la mera realidad y es la triste y dura realidad que vivimos los guatemaltecos eso es la realidad que estamos viviendo es por eso que yo digo ahorita de que ahorita ya no más ese ya se está quedando en el pasado donde se aprueban millones para la salud y no llega ahorita si se aprueban millones no se aprobó millones para la salud no hasta incluso le quitaron para darle a quién a estos del ministerio público pero ¿qué trabajo está haciendo el ministerio público? está ahí investigando a la gente que trabaja está llevando a la gente que que estudia en la cárcel hace pocos días da tristeza mirarlo se llevaron al mejor uno de los mejores maestros académicos de la universidad de San Carlos ahorita está preso estudiantes que levantan la voz así como hacemos nosotros están presos esa es la dura realidad ese es el trabajo del ministerio público ahorita eso sí lo hacen muy bien rápido actúan pero ¿dónde están investigando ahorita los fondos que llegaron láminas llegaron frijoles llegó azúcar eso no eso no es legal eso no pero ¿dónde están que están investigando? ¿cuántos millones está gastando esa gente en campaña negra para llegar otra vez en el poder? ¿dónde están investigando? ¿dónde hay alguien ahorita donde sale a decir oh le gastó tantos millones que se vayan a la cárcel? nadie señores nadie no están no estamos en esto eso bien claro lo dijeron pero hay que decirlo en las campañas pasadas no inscribieron a todos los los candidatos ¿por qué? porque se revelaban a este sistema porque se revelaban a este sistema corrupto que estamos viviendo este cáncer social que estamos viviendo ya le dimos la primera dosis ¿sí o no? ya le dimos la primera dosis y se llama Arevalo ojalá que esa dosis que estamos inyectando a nuestro país no nos falle y ojalá que le llegue también a que él que llegue con él a estas informaciones que estamos dando porque no estamos dando mentiras aquí o yo les estoy mintiendo compañeros a eso es la realidad la verdad señores yo tengo mucho trabajo en la casa tengo boquitas que mantener pero si yo no pienso en ellos no pienso en toda esa niñez que estamos ahorita que estamos viendo acaban de aprobar una ley no sé si lo aprobaron aquí en la capital donde un estudiante que va a una escuela pública tiene un subsidio lo que es la salud ha llegado aquí en la capital no ha llegado de veras que son están aprobando 300 quetzales por alumno pero no llega donde se está yendo ese dinero en la bolsa de ellos y lo hacen muy bien ¿saben por qué? porque hablan con la educación de nuestros hijos hablan de nuestros futuros hablan de nuestra niñez pero no llega señores de veras yo estoy aquí no tengo miedo escuché nuestro sacerdote que se acaba de ir el evangelio que se le agradece bastante gracias oye nuestro el evangelio que nos habló de los talentos de todo ahí nos damos cuenta señores que ellos inteligentemente nos roban delante de nosotros como les dije en plena luz del día tal vez no a conocimiento de nosotros ¿por qué? porque no nos dan aclarar esas cosas cuando ellos aprueban esa ley ya está aprobado cuando nosotros nos enteramos que vengan a firmar por sus hijos porque tienen un subsidio eso es lo que pasa uno es así eso es lo que pasa cuando uno llega a entender eso uno se llega a despertar alza la voz pero yo le así como dicen ustedes yo le pido perdón a Dios tal vez estoy hablando de más tal vez no es así verdad tal vez estoy hiriendo a la gente o estoy diciendo la verdad eso eso yo estoy diciendo la verdad y como les digo de veras yo no estuviera aquí yo no estuviera aquí si no he vivido en carne propia lo que les estoy diciendo mi madre que en paz descanse se murió de cáncer y es lamentable decirlo llegar en esos hospitales donde uno viene con esa esperanza donde uno viene con esa con ese deseo de decir aquí le vamos a ayudar aquí lo vamos a curar pero no señores la verdad no hay ese consuelo en esos hospitales estuve dos días en el Incán con la misma realidad la tristeza me fui llevé a mi mamá porque me estaban pidiendo cien mil eso es lo que pasa de veras yo le pido a Dios que todos esos funcionarios públicos no sufran lo que yo he sufrido de escuchar cuando le dicen a uno que a su mamá le quedan pocos días de vida de veras yo no le pido nada a ellos yo no pido por sus hijos ni nada lo que yo pido es bendición para ellos que reflexionen que en verdad son padres de familia tienen hijos tienen padres que miren la realidad nuestra Guatemala esa es dura cuando hablamos de esa enfermedad pero como le dije desde hoy este cáncer riosocial que nos está atacando ya nosotros ya le encontramos una dosis y es alzar nuestra voz y es decir aquí estamos presentes Guatemala aquí estamos Guatemala con tu primera dosis aquí estamos Guatemala que aquí estamos luchando por tu primera dosis eso es lo que nosotros tenemos que decir de veras yo nunca he estado en la política yo nunca he estado de participar de decir no yo vengan y todo pero miro países miro desarrollo en otros lugares donde si se ha hecho de que si se puede ahora le digo yo a todos los guatemaltecos que tenemos esa esperanza de decir queremos buenos hospitales queremos buenas escuelas necesitamos buena educación para nuestros hijos alcemos la voz levantémonos no tengamos a engañar a nuestra gente no tengamos a ofrecer cosas que no podemos cumplir hagamos cosas que si se puede hacer eso es lo que nosotros necesitamos esto es lo que necesita este país que poco a poco lo están terminando de veras que todo este fondo público que en verdad llegara a nosotros en nuestras comunidades con nuestras autoridades con todas las autoridades que están aquí se hace grandes señores se hace grandes de veras se mira grandes desarrollos ¿por qué? porque nadie lo roba nadie se lleva el dinero nadie dice aquí nos llevamos esto sino que se mira lo que es en educación salud escuelas gracias a Dios yo vengo a un lugar privilegiado por decirlo así gozamos de todos los servicios básicos pero ¿por qué pasamos esto? porque tenemos buenas autoridades que no saben administrar tenemos buenas autoridades que no se roban el dinero tenemos buenas autoridades donde en verdad si trabajan eso es lo que nosotros tenemos y hay una debilidad muy grande que nos ponen a nosotros aquí que nosotros como hermanos así como estamos ahorita así como dijo nuestro alcalde auxiliar que ya habló venimos a ser una hermandad aquí con ustedes capitalinos de otros departamentos nos estamos conociendo estamos hablando la misma realidad que sabemos todos y miramos que en verdad si hay una gran necesidad yo como dije desde hoy yo vengo a un lugar privilegiado les digo yo ¿por qué? porque tenemos de todo tenemos de todo pero es a costilla de nosotros somos una comunidad sostenible ¿por qué? porque nosotros mismos lo hacemos nosotros mismos ya me acordé de otra cosa de otra cosa ahorita de nuestro cómico presidente ¿verdad? que es Jimmy Morales llegó en mi comunidad tuve la dicha de saludarlo yo pensé que iba a dejar un proyecto yo pensé que llevaba algo dejé mi trabajo por ir a verlo ¿saben qué dijo señores? cuando se dio cuenta que nosotros tenemos escuelas pero no son escuelas así pequeñitas son edificios cuando se dio cuenta de los edificios que nosotros tenemos ¿qué dijo? no dijo nada ahí dice mire que trabajan ustedes yo pensé que nos iba a dejar otra escuela yo pensé que con nosotros tenemos universidad rural ahí gracias a Dios yo pensé que iba a ampliar la universidad no señores no dijo nada solo nos felicitó por estar trabajando nos felicitan ¿por qué? porque somos una comunidad sostenible eso es lo que nosotros tenemos por eso nosotros como chichicastecos que estamos aquí venimos a alzar la voz eso es lo que nosotros tenemos eso es lo que nosotros hacemos a Dios gracias mi papá que en paz descanse fundó lo que es una educación básica eso es lo que hizo él no voy a llegar lo que él ha hecho pero le doy gracias a Dios que ese señor que en paz descanse no tuvo una educación grande pero sí pensó por nosotros pensó por sus hijos pensó por sus nietos mis nietos y lo están disfrutando ahorita eso nosotros lo que tenemos que hacer yo quisiera que algún día tengamos un presidente aquí que hasta un momento le hacemos ¿por qué? porque ha sido un buen presidente pero señores 60 años atrás no han hecho nada estos gobiernos nuestras carreteras ¿cuántos años tienen? tienen como 60 años ¿pero qué mejoría le han hecho señores? no tenemos bien claro lo está diciendo una compañera del libramiento de Chimaltenango dice ella ¿cómo está ahorita? ¿cuánto? ¿por cuánto? fue sobrevalorado mejor dicho como les digo de veras yo estoy aquí ahorita no sé cuántos enemigos me estoy echando encima de veras ¿por qué? por decir la verdad salí hoy de madrugada le di un beso a mi esposa le di un beso a mis hijos pero yo le pido a Dios gracias que llegue mañana así bendecido yo no siento este día perdido ¿por qué? porque estoy diciendo la verdad y yo sé que Dios está con nosotros y la democracia va a prevalecer aquí en Guatemala que viva Guatemala que vivan los cantones y hay algo muy importante que vivan todos ustedes todos ustedes que están aquí ahorita dejando su trabajo dejando su familia dejando todo así como yo por una Guatemala por querer una Guatemala libre por querer una Guatemala donde de verdad haya prosperidad eso es lo que nosotros necesitamos eso es lo que todos queremos que estamos todos aquí de veras ese ese paro que hicimos cuando empezamos yo me puse feliz ¿por qué? porque llegaron maestros llegaron universitarios llegó gente humilde a esas manifestaciones y así estoy viendo aquí en la capital ahorita tenemos capitalinos aquí con nosotros que en verdad nos están acuerpando y eso es lo que nosotros necesitamos que todos los pueblos nos unamos nos dijeron que éramos un puxito pero este puxito no ya demostramos que somos los 22 departamentos de nuestra querida Guatemala es así o no es así que viva Guatemala que vivan todos ustedes a veces a veces deciden esa palabra así ¿verdad? fuera los corruptos ¿verdad? fuera los corruptos ya no queremos más corrupción queremos una Guatemala sin cáncer social queremos una Guatemala libre queremos una Guatemala a la próspera somos ricos en riquezas naturales somos ricos en cultura somos ricos no somos ricos en educación no somos ricos en salud nos han bloqueado todo eso lo que queremos ahorita que tengamos educación salud y buenas carreteras les agradezco bastante por esta oportunidad de escucharme ojalá que no los haya ofendido ojalá que no errí corazones estos días yo vine como les digo a hacer amistad no a buscarme enemigos aquí en la capital se les agradece bastante miramos nuestras autoridades la policía municipal civil yo bien un compañero lo dijo hoy porque ellos no han venido a sacarnos porque ellos también saben esa necesidad porque ellos también viven en carne propia lo que nosotros estamos pronunciando ellos iba a dejar de hablar pero voy a seguir hablando ¿saben por qué? porque me acordé de otra cosa de veras vi estos días que los países subdesarrollados quienes tienen los mejores sueldos ustedes saben no, no, no son los maestros que les enseñan a nuestros hijos ellos si invierten en lo que es la educación en China un maestro ¿cuánto gana? hablando de países desarrollados ¿por qué? porque ellos invierten en la educación ellos invierten en la niñez eso es lo que pasa y nosotros cuando nos podemos invertir en nuestros maestros en nuestros doctores en nuestros enfermeros tienen el peor sueldo o estoy diciendo mentiras estoy diciendo verdades y eso es lo que pasa por eso que Guatemala está en hasta en el tercer mundo nos dicen ¿verdad? sí ¿por qué? porque no le hemos dado ese no le hemos dado esa importancia que nuestros maestros yo hablé de esto porque vi que pasaron nuestros policías ¿cuánto ganan ellos? sin mucho nuestros cinco mil quetzales y son los que nos dan seguridad son los que ponen el pecho por nosotros ¿pero qué es lo que hacen ellos? gracias a Dios ellos no han venido porque son hermanos igual que nosotros hay gente indígena en la policía tenemos gente ladrina en la policía somos los mismos ¿y qué es lo que pasa? que ellos nos quieren confrontar con ellos de veras y son estrategias que ellos utilizan son estrategias que ellos hacen que nos quieren confrontar pero bien claro lo dijeron ustedes ustedes lo están diciendo que hay un Dios todopoderoso aquí con nosotros eso es lo que está pasando por eso no nos hemos confrontado con nuestros hermanos de la policía municipal sí la policía nacional mejor dicho ¿no? porque ellos también están conscientes ellos quisieran hablar como nosotros estamos hablando pero no ellos no ¿por qué? les quitan el pan les quitan el pan de sus hijos por eso ellos no vienen porque ellos piensan primero en la familia eso es lo que está pasando hasta nos da miedo o tristeza o no sé cómo decirlo ya cuando yo miro que ellos están están apoyando lo que es eso lo que es la corrupción y da pena decirlo pero es la realidad pero es el trabajo de ellos es lo único que está pasando ¿verdad? les agradezco bastante espero no haberlos ofendido como les dije desde hoy y nos sigamos viendo les agradezco bastante a nuestras autoridades de Chichicastenango nos acompañan nuestros hermanos de Palín nos acompañan nuestros hermanos de Sololá ¡que vivan los pueblos! ¡que viva Guatemala! y gracias por este espacio bueno esto ha sido una intervención de nuestros hermanos también invitamos a la hermana de Momostenango no sé si está todavía también que pidió el micrófono y también lo puede hacer en este momento ¡que viva Momos! compañeros gracias hablando de cosas sobrenaturales yo les quiero comentar lo que pasó ayer a las 11 de la noche antes de acostarnos a dormir con mi esposo estamos durmiendo ahí en una casita de campaña como él ronca mucho yo me puse unos tapones en los oídos entonces me dijo pero si pasa algo y tú con tapones entonces le dije ay es que prefiero dormir un poquito y me los puse y me acosté y él me dijo no yo no me los voy a poner porque yo quiero escuchar cualquier cosa que pase incluso mi teléfono lo tuve que apagar porque ya no tenía batería así que me acosté me dormí pero como es Dios a pesar de que tenía puestos los tapones y bien puestos escuché alerta alerta yo dije ¿qué es eso? y me senté y escuché que habían unas personas caminando cerca de donde nosotros estábamos durmiendo y cuando volteé a ver mi esposo ronca entonces bueno dije yo voy a ir a ver qué está pasando y me levanté aún en pijamas y solo me puse un suetercito había demasiado frío cuando vi unas personas que estaban allá afuera y les dije ¿qué pasó? entonces me dicen nos están informando que nos van a venir a desalojar y dije ¿ahora qué hacemos? y entonces entré ahí a la casita de campaña donde estamos durmiendo y el arca que es la que está ahí la teníamos guardada la que tiene color dorado ese es el arca ya les voy a explicar estaba dentro de nuestra casita de campaña y entonces dije yo no si Dios está con nosotros no nos pasa nada entonces saqué el arca y donde pude encontré una mesita un lugar encendí la veladora se la puse y le dije padre si tú nos has dado la revelación del arca del nuevo pacto que tú has hecho con el pueblo de Guatemala y con las nuevas autoridades elegidas democráticamente y que están dispuestas a respetar la constitución entonces tú tú has revelado eso tú nos vas a dar este milagro no nos van a sacar de aquí así a bombazos y entonces yo puse esa arca ahí y le puse la veladora después de orar empecé a sentir paz y yo dije pero cómo me voy a dormir si nos van a venir a sacar y todos estaban afuera tanto que me dijo muchacho hágame favor si usted puede convoque a todas las personas para que vengan a apoyarnos porque no vemos muchos aquí si muchos estábamos unos 30 o 40 aquí en estadio entonces era muy fácil que nos vinieran a sacar así que yo encendí mi teléfono y con lo poquito que tenía de batería pues empecé a mandar mensajes y después dije yo por qué me estoy esforzando en hacer algo si yo ya sé que el padre nos va a quitar a todos estos enemigos y los va a retirar de acá y no va a permitir que vengan así que guardé el teléfono me acosté y aún dije voy a poner la alarma para las 4 y media de la mañana porque como el anuncio estaba que a las 6 de la mañana iban a venir vamos a estar rodeados yo dije cuando despertemos vamos a estar sin carpa sin nada ahí en medio de los antimotines entonces puse la alarma a las 4 y media de la mañana fue tanto el sueño y la paz que el padre me dio y la revelación de que no nos iba a pasar nada que despertamos a las 6 de la mañana yo ni siquiera le avisé a mi esposo nada lo dije a dormir y a las 6 de la mañana me levanté corriendo yo dije qué pasó no escucho nada y cuando salí le pregunté a los compañeros qué pasó y dijeron no vino nadie no vinieron los enemigos compañeros creamos en ese milagro creámosle al padre por favor si tengamos fe porque si estamos unidos pero unidos con Dios con el padre con el hijo con el espíritu santo no nos va a pasar no van a poder contra nosotros y yo les voy a comentar del arca estábamos haciendo una manifestación en Saltenango con los compañeros y ahí en el teatro municipal nos tiraron a la policía nacional civil y nos tiraron al ejército fuertemente armado sus metralletas se llaman eran como de este tamaño y entonces por supuesto que nos asustaron nos intimidaron cuando llegamos a la casa yo estaba muy triste eso fue el 25 de agosto el 26 de agosto a las 3 de la mañana yo me levanté a orar y le dije orando y llorando le dije padre nosotros no vamos a poder hacer nada sin ti dinos que tenemos que hacer y él nos dio la palabra de Jericó y entonces cuando hablamos con otros compañeros que era Jericó pues era una conquista y quien es Jericó el ministerio público así que a partir del 28 de agosto nosotros hicimos la primera manifestación en frente al ministerio público de la zona 3 de Quetzaltenango el 28 de agosto terminamos la caminata el 3 de septiembre saben cuántos días van llevamos 76 días de que hicimos la caminata de la conquista de Jericó y que hemos creído del regreso de la primavera a Guatemala esa arca es el arca de un nuevo pacto que el padre el hijo y el espíritu santo han hecho con nuestras nuevas autoridades elegidas democráticamente y que se han comprometido a defender nuestra democracia entonces dentro de esa arca que es el arca del nuevo pacto se encuentra la constitución de la república de Guatemala se encuentra la ley de partidos políticos se encuentra la bandera de Guatemala la bandera de los pueblos originarios se encuentra un crucifijo porque Jesús nos vino a enseñar acá a amarnos unos a otros a respetarnos también todos esos pactos han sido quebrantados por este gobierno y todos los anteriores los desde hace 60 años o más poquito más entonces ese pacto quebrantado como es posible que venga a tomar posesión un presidente y con su mano izquierda sobre la biblia y la mano derecha levantada ante el pueblo jura donde está es que clase de juramento es ese ante que Dios por eso es que el padre ha revelado esto esa es el arca del nuevo pacto y platicando con el padre le comenté sobre esta arca y me dijo él tienes la vara yo le dije no no que vara la vara de autoridad de los pueblos originarios y entonces ahora quiero hacer públicamente mi petición si alguien de ustedes tiene una vara que quepa dentro del arca yo les voy a agradecer que me la den para ponerla ahí que es lo que nos hace falta solamente eso gracias esto ha sido una intervención más de nuestra hermana de de momostelango y siempre hemos dicho que aquí si habemos muchos quizás literalmente no no somos muchos acá pero somos representantes vemos muchos representantes entonces ha sido la intervención de nuestra hermana de momos entonces a continuación tenemos la la representación también de una comunidad que viene a representar Tomás Riquiak Morales también de Chichicacenago el tiempo es para él hermanos fatemaltecos buenas tardes que exige el pueblo que más renuncia de las cuatro personas que siempre hemos venido hablando porque porque hoy día mantienen y continúan de burlarse del pueblo de Guatemala solo para pretender de mantener sus privilegios en los poderes del estado compañeros guatemaltecos aquí habemos pueblo chichicasteco pueblo de Palín otros pueblos que estamos unidos no estamos cansados vamos a seguir luchando yo les animo hermanos guatemaltecos que no desmayemos en la lucha por favor y también quiero hacer una llamada a la reflexión de todas de todas las personas que están en casa que posiblemente nos están viendo a través de los medios de comunicación que hoy están presente a las personas que no han sido conscientes de la coyuntura nacional les hago una llamada para que asumen a la lucha hoy llevamos exactamente 49 días en la lucha pero no estamos cansados como dice estos grupitos de personas estos golpistas estos malos gobernantes que han mantenido el estado así pueblo de guatemala estamos vivo a pesar de la esclavitud a pesar de la represión a pesar de la humillación por ser porque se está acabando con la poca democracia que tenemos los compañeros o el compañero que me antecedió él habló muchas mucho de la corrupción pero también quiero recalcar también la corrupción aquí en Guatemala yo creo y sé muy bien ustedes saben por si no lo saben que es la corrupción en Guatemala puedo hablar de unos puntos la corrupción es una llaga pudrida quiere decir entonces el pueblo de Guatemala está podrida tal como en el tiempo de Noé esa nación ese pueblo está muy corrompida lo que necesitaba es la justicia de Dios se necesitaba la justicia de Dios en ese tiempo y también eso es lo que necesitamos ahora pero ¿qué es la corrupción en sí? si la corrupción la corrupción es un cáncer y si es un cáncer ¿cómo curar un cáncer? dicen los médicos el cáncer no muere si la persona no muere entonces es por eso que estamos acá dependiendo la democracia exigimos justicia para nuestro país para que el pueblo guatemalteco viva mejor quiero llamar quiero hacerles conciencia la corrupción está en todo el cuerpo hagamos el caso Guatemala es una persona pero está lleno de cáncer está lleno de llagas podridas a puntos de morir pero gracias a Dios a los pueblos indígenas autoridades ancestrales los que estamos aquí llevamos 49 días nos hemos despertado para terminar con el cáncer o con la corrupción que tiene nuestro país la corrupción es grande está en la mano está en los pies está en todas partes del cuerpo ya es una Guatemala por eso decimos la poca democracia que nos queda tenemos que defender porque espero que no les ofendo los que me están viendo los que me están escuchando los que hoy están presentes en este lugar el cáncer se inicia desde aquí en los ministerios en los poderes del estado en todo en los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial en toda parte está pudrida está pudrida Guatemala compañeros guatemaltecos yo les invito que no nos cansemos está pudrida habló mucho el compañero que me antecedió pero también quiero hablar no sólo aquí sino que también en los departamentos en las gobernaciones no sólo en las gobernaciones porque también en los departamentos hay ministerio público ellos para investigar un caso lo primero que pregunta es que pregunta tantas cosas pero es un largo proceso todo está pudrido desde el ministerio público en las municipalidades en las comunidades municipalidad y comunidad posiblemente hay negocio de por medio porque hay proyectos sobrevalorado que no lleve el precio pero es trabajo del ministerio público pero no lo hace no lo investiga sólo para hacer mención nosotros de un alum de la tasa de alumbrado público encontramos en chichi ocho hallazgos lo presentamos una denuncia a la controlaría de cuenta pero nos están haciendo caso omiso no hacen nada no lo mueve porque posiblemente es cómplices con la municipalidad donde está el problema para no cansarlos la corrupción también está en las comunidades no en el cocode muy aparte por ejemplo como se hacen los proyectos son testigos mis compañeros chichicastecos los que están acá los proyectos que se realizan en el municipio de chichicastenango no es del gobierno compañeros no es del gobierno hay buenos proyectos hay comunidades desarrolladas han hecho buenos proyectos adoquinao pavimentado pero el dinero han sacado de la bolsa lo han hecho proyectos particulares ya no lo vemos proyectos como en los años 80 que posiblemente la corrupción era menos todavía los proyectos se realizaban tripartito aporte comunitario una parte de la municipalidad y una parte de las instituciones del gobierno pero ahora no se mire también perdón por la palabra que voy a expresar acá en la religión lo que no han tocado muchos compañeros acá y si me oyen vale la pena porque estoy hablando la verdad y clara y si no estoy hablando la verdad que me saquen de aquí donde están las personas ahora los que llegan a predicar en las iglesias con una tarifa de 3.000 5.000 10.000 que sales compañeros los miren ustedes aquí están o no están ellos están se están encuevados como el ministerio público solo están listos para salir a predicar en una iglesia y cobran sus 5.000 o 10.000 que sales no creen ustedes es corrupción corrupción o no donde están las pobres señoras cuando llegan a cantar en una iglesia que se llaman vulgarmente solistas y tiene una tarifa por cantar tres alabanza cobra su 1.500 o 3.000 que sales por show por espectáculos hacen en las comunidades en los municipios pero donde están ahora los miran o no los miran o somos cómplices de ellos por favor compañeros guatemaltecos solo salimos del caso acá nos regresamos a purificar nuestro municipio a purificar el cocode a purificar a las iglesias si ellos están o ellas están autorizados en cobrar tarifas y diciendo por ahí están adorando a Dios acá se se paga por adorar a Dios acá se no es un servicio acá se no es agradar a Dios y porque los cobran la corrupción señores la corrupción hermanos guatemaltecos es grande no vamos a creer que solo aquí al salir de aquí vamos a nuestra comunidad porque el pueblo se ha despertado pueblo unido pueblo unido solo el pueblo sigamos adelante en pie de lucha vamos a estar en la resistencia dependiendo de la democracia que apenas nos queda un poquito no dejamos compañeros hermanos los que habemos aquí si es cierto hoy domingo nos miren somos poquito pero es estratégica nosotros tenemos un plan estratégico llevamos 49 días y el plan vamos a llegar el 14 de enero 2024 pero no estamos dependiendo a un partido político que es semilla si él va a tomar el poder el 14 estaremos vigilante tras él alcaldes electos diputados cocodes estamos vigilante vamos a vigilar si él va a invertir el recurso hay más tiempo quiero dejar para otra oportunidad y si hablo sólo el municipio de chichicastenango cuántos millones de quetzales del fondo constitucional entra en la municipalidad normalmente y cuántas comunidades sabemos en chichicastenango y cuántos y qué cantidad les da a cada comunidad 50 mil lo que no se ha hecho es una auditoría social pero las autoridades o las comunidades indígenas alidad vamos juntamente para el año próximo a pedir cuenta a los funcionarios o no es así a pedir cuenta pueblo unido despertamos pueblo despertémonos no van a creer ustedes que sólo aquí no si nos despertamos es que ya nos despertamos ya ha llevado mucho tiempo la corrupción y ya no podemos avanzar más compañeros sigamos adelante en pie de lucha y si este gobierno electo lo que es el semilla no le dan el poder de entrar entonces lo que se necesita es llegar a una asamblea constituyente es así o no es así yo tengo mente personalmente si es necesario vamos a hacerle conciencia llegar a una asamblea constituyente si compañeros sigamos adelante no desanimen pero no estamos financiados estamos aquí por nuestro propio recurso y no tenga pena tenemos lo suficiente para llegar hasta el 14 de enero compañero hay muchos compañeros que quieren tomar el espacio yo les agradezco perdón si los haya opendido agradezco el tiempo muchas gracias bueno gracias y vamos a ver el horario que tenemos a las dos y media justamente entonces lo que hacemos vamos a elevar una oración que gracias a Dios que ya ya estamos a a mediodía verdad entonces vamos a elevar la oración después de la oración vamos al receso y también ya nos están avisando aquí que la comida ya está lista así que aquí estamos bendecidos entonces y siempre hemos dicho que cada quien si lo puede hacer o no lo puede hacer acuérdense que estamos libres de de pensamiento y de nuestra actuación verdad entonces yo lo hago de rodilla y si usted lo hace de pie como le plazca entonces lo puede hacer y si y si usted dice que voy a mejor voy a ver ir a la cocina de una vez también lo puede hacer entonces oremos mis hermanos después de esta oración estamos una hora de receso para irnos a almorzar y nuevamente venimos a seguir el programa acá verdad entonces y también después de la oración hay un muchacho aquí también que va a querer poner ambiente a la manifestación los que le gusta la música también va a estar aquí cantando él en vivo y a todo color entonces al rato se van a presentar ellos y también yo creo que también si está aburrido cansado si quiere bailar yo creo que también hay una libertad verdad entonces ahí estamos vamos a orar como les he dicho cada quien como lo puede hacer lo hace siempre en el nombre del señor bueno oremos mis hermanos en tu nombre padre en tu nombre hijo y espíritu santo una vez más amado padre te damos gracias señor porque nos has dado vida y salud señor durante este día señor desde que amaneció abrimos nuestros ojos y hemos tenido la dicha de poder ver la luz del día y hoy estamos a mediodía señor estamos agradecidos delante tu presencia padre porque nos has bendecido en una manera tan especial señor hemos venido a unirnos señor en este lugar conoces nuestros pensamientos nuestros corazones amado padre hemos hecho señor esta unidad por un mismo sentir amado padre y conoces nuestros pensamientos nuestros corazones que no hemos sido manipulados sobornados de una persona sino que hemos venido por nuestra propia voluntad señor te pedimos también perdón padre sabemos que no somos dignos ni perfectos tenemos errores tenemos fallas delante tu presencia señor perdónanos amado padre también señor te pedimos señor por esta petición que hemos hecho durante los cuarenta nueve días señor por el hecho que nuestros gobernantes han violentado nuestros derechos y quieren seguir violentando nuestros derechos como ciudadanos señor esa es la petición que hacemos padre que nos hagan respetar nuestros derechos señor porque últimamente padre nuestros gobernantes señor ya no están dando amor por su trabajo sino que están abusando de esta autoridad que has puesto en la mano de ellos señor que ya solo piensan en lo personal de ellos ha entrado una avaricia señor ya tienen un amor al dinero ya no tienen un amor al servicio del pueblo señor sino que cada gobernante que busca un puesto en el congreso que busca un puesto en la presidencia que busca un puesto señor en los ministerios es por amor al dinero señor te pedimos padre que ellos hagan reflexionar todos estos malos hechos que están haciendo señor por eso te pedimos la destitución de consuelo porras de rafael corruchiche también freddy orellana de cintia monterroso y todos aquellos señor que están violentando nuestros derechos padre que pidan su renuncia a ellos mismos señor tal como estamos haciendo nosotros padre y te hemos pedido señor durante estos cuarenta y nueve días y te seguimos pidiendo padre sabemos que estás trabajando te pedimos que nos des paciencia y entendimientos para poder esperar de tu voluntad señor hemos pedido en tu nombre padre en tu nombre hijo y en tu nombre espíritu santo amén y amén señor muy bien mis hermanos que la paz del señor sea con nosotros en breves momentos nuevamente volvemos en este escenario pero sin antes no sé si ya están listos los artistas que van a después bueno después desde entonces pueden irse a almorzar en la cocina hay comida esperamos en Dios que alcance para todos y si alguien quiere ir a los comedores también ahí están bendiciones un buen provecho chau chau estimados amigos a través de televisión departamental de celular así que muchísimas gracias y nosotras hemos llegado a la parte final de sobre esta transmisión en vivo que hemos realizado cada frente del ministerio público así de esta manera agradecemos a cada uno de ustedes donde siempre nos ven a través de esta plataforma y nosotros regresamos al entre unas horas después de almuerzo así que muchas gracias a todos los hermanos que nos ven a través de esta plataforma con permiso